El tema de hoy es una conclusión de lo que venimos hablando de esto de ser una persona influyente. Hablamos siempre que el liderazgo es influencia. Entonces habíamos tocado una serie de temas que nos ayudan a ser personas más influyentes. Y este es uno de los últimos que se trata sobre entender a las personas. Habíamos visto el programa anterior, cinco verdades o cinco cuestiones que nos ayudan a entender mejor a las personas. Habíamos dicho que todos quieren ser alguien, que a la gente no le interesa cuánto nosotros sabemos hasta que saben cuánto nosotros nos interesamos por ellos. Que todas las personas pueden ser alguien cuando alguien cree en ellos. Habíamos dicho que también nosotros podemos influenciar de mayor manera o tener un mayor impacto cuando entendemos y nos preocupamos y ayudamos a otros. Entonces la idea hoy es traer tres tips que nos van a ayudar en esto de entender a las personas. Habiendo comprendido esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de pertenecer, de que la gente entienda un poco lo que sentimos, cómo vemos la vida. Y de esa manera poder conectar mejor con nosotros o nosotros con ellos. Y hoy hablamos de que entender a las personas es una elección. O sea, si bien hay personas que nacen con este instinto de poder comprender mejor a otros, a ver qué están sintiendo, qué les está pasando. La realidad es que es una habilidad esto de entender a las personas que todos podemos desarrollar. Y el primer punto en cuanto a esto de elegir entender a las personas tiene que ver con esto de desarrollar una perspectiva, de poder entender la perspectiva de la otra persona. O sea, no desarrollo un juicio sobre el otro desde mi perspectiva, que es lo que realmente nos sucede. Porque todos vemos la vida, ¿sí? Con nuestros lentes. Entonces cuando alguien nos comenta algo es ahí donde yo necesito tratar de entender mejor cómo la otra persona ve la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este punto número uno? Tengo que buscar conocer la perspectiva de la otra persona. ¿Cómo logro eso? Preguntando. No sacando conclusiones. Porque si no, pasa que el otro me expresa sus sentimientos, me está contando una situación y yo automáticamente asocio la experiencia de la otra persona a una experiencia mía, a cómo me siento yo con esa experiencia. Y estoy quizás no entendiendo de la mejor manera al otro y para que eso no suceda es ahí donde yo tengo que preguntar qué es sentirse mal para vos, qué es sentirse frustrado. Y que la persona me explique un poco cómo es eso, ¿sí? En su mundo. Y es ahí donde yo estoy buscando conocer la perspectiva del otro. Estoy desarrollando esa capacidad de poder conocer cómo el otro ve la vida. Ahí a mí me encanta esta ilustración de dos personas que están frente a un número. En este caso, el seis para uno y el nueve para el otro. Ninguna de las dos personas está equivocada. Solamente que cada uno está parado en un lugar que le permite tener cierta apreciación de lo que ve. Entonces, uno ve un seis y el otro, de frente, ve un nueve. Y es ahí donde yo tengo que entender que yo nunca voy a poder tener siempre la verdad, la razón de todo. Y eso es lo rico o esa es la oportunidad que tenemos todas las personas de poder indagar un poco más en la vida de la otra persona para conocer cómo esa persona ve el mundo y de esa manera nosotros podemos tener una mirada diferente y a la vez podemos ayudar de una mejor manera conociendo mejor al otro. Punto número dos es desarrolle la empatía. Y habíamos dicho, una vez cuando hablamos de ese tema acá, es que la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona para poder comprender mejor sus acciones, comprender mejor sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, la primera tiene que ver cómo esa persona ve el mundo y esto de la empatía es tratar de ponerse en los zapatos del otro para saber cómo se siente y por qué piensa de esa manera. Entonces, nos metemos ya en la parte de los sentimientos, de los pensamientos y esto de las emociones. Y eso a nosotros nos va a permitir conectar mejor con la persona, entenderlo de una manera un poco más integral y ahí yo recomiendo a veces preguntas que nos ayudan a poder empatizar o conocer un poco más a las personas, conocer de dónde vienen, o sea, cuál es su historia, hacia dónde van, o sea, cuáles son sus objetivos, sus sueños, qué necesitan para poder llegar a ese lugar y qué yo les puedo aportar. Cuatro preguntas básicas que podemos hacer a la otra persona para poder conocerla mejor, de esa manera también poder contribuir con lo que nosotros tenemos como talentos, habilidades, recursos, o personas que conocemos, o sea, relaciones, para poder contribuir en algo en la vida de la otra persona. Entonces, vamos por el punto número dos y esto también nos lleva, punto número tres, a tener una actitud positiva hacia las otras personas. Y esto de la actitud positiva hacia las otras personas tiene que ver con una frase que había leído que las personas ven lo que están buscando y oyen lo que quieran escuchar. Entonces, si yo puedo desarrollar una actitud positiva hacia las personas, voy a tener una creencia que me va a ayudar a mí a ver el lado positivo de las personas y a querer contribuir en algo en sus vidas. Ahora, si yo todo el tiempo estoy juzgando que nos pasa a todos, por eso digo que esto es una habilidad que requiere tiempo para desarrollar y que da muchos beneficios, yo puedo de esa manera influenciar de una manera mucho más positiva que estar juzgando o teniendo una actitud negativa o de desconfianza hacia las personas. Y entiéndase que estas son habilidades que yo tengo que desarrollar en mis círculos de confianza, o sea, con mi familia, con mis amigos, y cuando estoy entablando relaciones nuevas o laborales, sentimentales también, y eso a mí me va a ayudar a poder sacar lo mejor de las personas. Y acá quiero compartir algo que leí que me pareció muy bueno. Decía que usted no puede ser una persona que influya positivamente si piensa de la siguiente manera. Cuando el compañero se demora mucho, es un lento. Cuando yo me demoro mucho, es porque soy minucioso. Cuando el compañero no hace algo, es un vago. Cuando yo no hago algo, estoy ocupado. Cuando el compañero hace algo sin que lo pidan, viola los límites. Ahora, cuando yo hago algo, es porque tengo iniciativa. Cuando el compañero desconoce la regla de la etiqueta, es un rudo. Cuando, perdón, me perdí acá. Cuando elevo algunas reglas, yo, cuando evado algunas reglas, yo soy original. Cuando el compañero complace al jefe, es un adulador. Cuando yo complazco, soy un cooperador. Cuando el compañero avanza, es porque tiene suerte. Cuando me las arreglo para avanzar, es simplemente la recompensa justa de una ardua labor. Entonces, cuando yo paso por la misma situación, pienso lo mejor de mí. Y cuando otra persona pasa por la misma situación, yo pienso todo lo malo, todo lo negativo. Entonces, qué bueno es que podamos desarrollar una actitud positiva, una creencia positiva de que las personas son suficientes, de que las personas son capaces para que yo pueda extraer lo mejor de ellos. Y esto me va a ayudar a tener una mejor conexión y va a ayudar a que las personas confíen un poco más en mí. Y eso me va a llevar a tener un equipo más sólido. Y hablando de equipo, puede ser mi familia, puede ser mis amigos, compañeros de trabajo o la organización donde yo me desenvuelva. Entonces, estos son tres tips que nosotros podemos tener en cuenta para hacer esa elección de entender a las personas. Cuando yo desarrollo empatía, cuando yo quiero conocer la perspectiva del otro y tengo una actitud positiva hacia las personas, me va a ser mucho más fácil entenderlas. Y eso va a producir, sin lugar a dudas, un beneficio mutuo, tanto para el otro como para mí. Espero que esto pueda ayudarnos en las relaciones a que puedan ser mucho más sólidas y más sanas. Así que eso fue el tema del día de hoy. Bueno, elija entender a otros, entonces. Exacto. Bien, hay que darse un tiempito también, ¿no? Sí. Y no actuar en caliente. Es desafiante, es desafiante, exacto. Gracias, querido. Gracias a vos, Jorge. Nos vemos, Samuel Saucedo. ¿Dónde te encontramos? Contame dónde te contacta la gente. Bueno, Jorge, eso quería decir que este mes, en el mes de octubre, voy a estar dando charlas de liderazgo y crecimiento personal en las escuelas y en las iglesias o organizaciones que soliciten, totalmente gratuitas, y pueden comunicarse al 3764-24-4999, o pueden buscarme en Instagram y escribirme ahí un mensaje privado, en Samuel Saucedo Coach, o en Facebook, Samuel Matías Saucedo Coach. Ahí estamos, entonces, para servirles en este mes de octubre con esto que es el movimiento de la iniciativa global que se realiza en todo el mundo para agregar valor a adolescentes y a jóvenes. Gracias.